El año próximo, como aquí se expuso, se va a incrementar 15% el presupuesto de salud. ¿A qué vamos? A que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, que no faltan los médicos, que no faltan los especialistas. Ese es el desafío que tenemos. Estamos resolviendo el problema del abasto de medicamentos, porque había una mafia que controlaba todo lo relacionado con la venta al gobierno de los medicamentos. Diez empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos, a precios elevadísimos. Las diez corporaciones estas vinculadas a políticos corruptos. Por eso la campaña, en medios, porque repartían moches. Todos los medicamentos se van a garantizar de manera gratuita a la población. Entonces, estamos ya buscando el mecanismo más adecuado para la distribución, de modo que los medicamentos lleguen hasta las comunidades más apartadas, hasta donde esté un centro de salud, una unidad médica. Y en el caso de Quintana Roo, este programa va a reforzarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!